Amigos de la Javilla Network, continuamos con el desarrollo de este torneo, el Spring Training de la Dominican Prospect Kicks, los Dolphins, que han conquistado su segunda victoria del torneo, tienen 2 y 0 ahora. Aquí me encuentro con Julián Rosó, partido completo de 6 entradas, una carrera que fue sucia. Háblame de tu actuación en el día de hoy, los picheos que estuviste trabajando para dominar a tu oponente. Me sentí bien, sí, estaba tranquilo, nada nervioso. ¿Qué picheos estuviste trabajando que pusiste mucho a arrastrarse a los bateadores? Las rectas y una curva que tiré. ¿A quién tú dedicas esta victoria? Al equipo, a mi mamá y mi papá que me apoyan mucho. ¿Estaban aquí ellos presentes? No, ellos vienen, lamentablemente no pudieron venir hoy ellos. Perfecto, bueno, felicidades, Julián Rosó con nosotros, Dominican Prospect Kicks. Amigos de la Javilla Network, conversando con protagonistas de la victoria, Gabriel Reyes, está con nosotros, héroe a la ofensiva, remolcó dos carreras en la victoria. 5 por 1 a los Dolphins, se impusieron a los Seagulls. Háblame del momento en el que fuiste a batear, a qué le conectaste, con qué fuiste mentalizado. No, yo siempre fui mentalizado esperando mi picheo para afuera, porque yo vi el tercer abas y el tercer abas y el tercer abas jugándome alante. Entonces, yo siempre he tenido eso, comencé a llevar la pelota para donde esté. Entonces, encontré ese picheo de afuera donde lo quería y lo conecté para allá, gracias a Dios. Bueno, y tú fuiste un héroe a la ofensiva y ya tu equipo, con el triunfo de hoy, tienen ya dos victorias. Un torneo corto, tener 2 y 0, ¿qué significa para ustedes? No, en verdad estamos bien, eso nos calma un poco. Si hubiéramos perdido hoy, hubiéramos estado más, ¿cómo se dice esto? Más presionado. Más presionado, exactamente. Ya para finalizar, ¿qué sigue para ustedes ya con el récord en dos y nada? No, vamos a seguir más fuertes y venimos más fuertes todavía. Fueron las palabras de Gabriel Reyes para La Javilla Network. Llega el momento de hablar con José Miguel de los Santos, héroe a la ofensiva, un hit, un doble par de remolcadas. Es la victoria de los Dolphin, que se impusieron a los Eagles 5 por 1. Tu actuación fue vital, de hecho la mejora a la ofensiva por tu equipo. Y al final lo importante fue que se llevaron la victoria, háblame un poco acerca de eso. Lo importante fue llevarse la victoria y lo más importante fue que todos jugamos en equipo y nunca, siempre tuvimos esa fe que íbamos, estábamos tirando más para adelante para ganar, para llevar a cabo esta victoria. Bueno, el juego fue dominado por el picheo en las primeras cuatro entradas. Le anotan a ustedes una vuelta que fue producto de un error, pero ustedes anotaron 5. Cuando ustedes vieron que le anotaron esa carrera en la alta del quinto, ya en el quinto, en su parte baja, ¿qué fue lo que ustedes pensaron hacer para hacer ese rally de cinco? Nosotros nos reunimos, hablamos y conversamos, dijimos que había que ganar esta victoria y con ganas logramos ganar. Tú sabes que mucha gente fue testigo en nuestra transmisión de YouTube, de ese doble, de ese hit, de ese par de vueltas que remolcaste. Dale un mensaje a esa gente que te estaba mirando en la transmisión en vivo, juego que fue también narrado. Yo le digo a esos que me estuvieron mirando en YouTube, que sigan viéndonos y con Dios vamos a seguir ganando más partidos. Bueno, muchas gracias. Las palabras de José Miguel de los Santos en la Dominican Prospect Kicks, el Spring Training. Seguimos con más acción.